Favri, querido, la alegría que tengo de saludarte. ¿Cómo estás? Es igual para mí. De hecho, se potencia mi cuerpo. Ay, mirá. Lo potenciado. ¿Qué es de tu cuerpo? Describirlo de una manera científica. Sí. Cuando nos ves a nosotros. Es una sensación muy dopaminérgica. Muy bueno. Mirá, dopaminería. Muy bueno. Se me enciende la dopamina. Voy a anotar la palabra. Voy subiendo por... ¿Por qué no haces ese tema? Se me enciende la dopamina. No es malo, ¿eh? Dopamina. Ay, me sube la dopamina. Es como si la dejó a Luis Guerra, le hubiese hecho uno del choriceto. Sí. Nico el otro día me preguntaba qué pasa cuando tomás éxtasis con la dopamina. Te sube la dopamina, te baja. Sí. ¿Qué, Nico? ¿Vos, Nico Ferentino? Acierto. Sí, aumenta los niveles de liberación. Sí, de un montón de neurotransmisores. Después te baja todo eso, sí. Claro, es por eso que la persona que toma siente distintas características de la sustancia. ¿Qué le pasa a una persona cuando toma éxtasis, Fabri, en su cabeza? ¿Cómo es? Está muy eufórico, ¿sí? Hay una percepción distorsionada de la realidad. Seguro. Cambia el estado de conciencia. O sea, no es la conciencia que uno tiene. Todos son chapables. Sí. No, además el estado de conciencia que uno tiene, hay algo re loco, que es que cuando uno se mueve, como yo estoy haciendo de izquierda a derecha, la conciencia va con uno. ¿Sí? Esto es una pelotudez, pero es elemental. No, pará, pará, porque a mí no me parece una pelotudez. De hecho, me estoy empezando a fascinar. Y además tiene mucho que ver esto que decís, el movimiento, si no lo vieron en YouTube, Fabri lo que hacía era mover la parte superior de su cuerpo hacia un lado y hacia otro. Es el movimiento que suele acompañar la música electrónica, que es la que suele acompañar el consumo de este tipo de drogas. Entonces, en una persona que está fresca, la conciencia tiene que ver con el estado en el cual yo estoy y la percepción que, por ejemplo, está en mis ojos, me hace ver la realidad desde un punto de vista. O sea, yo lo tomo como si fuese un jueguito. Veo mis manos, veo esta realidad y se va moviendo conmigo. Cuando uno pierde ese estado de conciencia o está alterado ese estado de conciencia, la percepción pasa a poder estar en otras partes. O sea, uno puede sentir cosas que antes no sentía, ver cosas que antes no veía o cambiar ese estado y verse o ver a otras personas de otra manera. Así que tiene que ver con eso, con cambiar la forma en la cual activamos regiones de nuestro cerebro que no activamos habitualmente. Mirá. Fabri, es bastante interesante lo que planteás. Es bastante interesante lo que planteás. Sí. Pero les vengo a cagar todo porque vengo a hablar de algo bastante terrible. Ah, pensé que íbamos a hablar de drogas sintéticas, boludo. No, bueno. Fabri, ¿no era de droguitas? No, no, no. Pasaste mal el sumario, boludo. No era de droguitas. No, no, no. Bueno, Fabri, en algún momento tenía que hacer una columna sobre la situación científica del país. Sí, sí. La verdad que sí. Ya era hora. Vine con los perritos, vine con el sueño, dale, Fabri. Sí, ya está, la inteligencia. Lo que racaste la olla con inteligencia artificial, boludo, dale. La cantidad de pelotudeces, Fabri. La boludina. Yo no me puedo. No me puedo ser el boludo. Hablar de un tema serio, bro. El memo de la chota que hiciste. Todas pelotudeces. Hablá de algo en serio. Vamos a hablar de qué está pasando en la ciencia o qué está pasando con la ciencia argentina en los últimos meses. Y tengo que hacer referencia a una editorial. Una editorial es una escritura que hacen un montón de personas en cualquier tipo de medio. Esas editoriales a veces las hacen en revistas científicas, ¿sí? Y cuanto más grosa es la revista científica, a más personas les llega esa editorial como cualquier diario, ¿sí? En este caso, la revista científica que hizo una editorial muy fuerte fue la revista Science. La revista Science es la revista. La uno. Es la número uno. Sí, la número uno. Como la gente de los científicos. En todos lados. Todas la conocimos en la pandemia. Todas la conocimos en la pandemia. Todos quieren publicar ahí. Y cualquier cosa que sucede, la revista Science la lee todo el planeta que más o menos tiene ganas de enterarse de qué pasa con la ciencia. Y sacaron una editorial hace unos días que se llama Científicos en Exilio. ¿Sí? Voy a decir, bueno, en exilio. ¿Qué están hablando? El exilio de los científicos. Y voy a intentar hacer un resumen. Voy a hacer una traducción media falopa de la situación. Pero dice, en el 2001, las Naciones Unidas designaron el 20 de junio, mañana, ¿sí? Como el Día de Refugiados. ¿Sí? Entonces habla del Día de Refugiados, que hay mucha gente que se está moviendo. Y dice, por distintos motivos, expulsados por la guerra, represión política, las crisis climáticas, ¿sí? O faltas de oportunidades. Hay exiliados, no solamente que ejercen distintas profesiones, hay exiliados científicos. Entonces hace una iluminación. Es interesante, pero que los defina como exiliados, sino como migrantes. Es decir, porque hay una cuestión casi involuntaria en el exiliado. Totalmente involuntaria. O sea, son situaciones críticas que están viviendo esos países. Entonces, obviamente, está el caso de los ucranianos, ¿sí? Más de 5.000 científicos ucranianos se exiliaron. Muchos están en Polonia. Afganistán, Irán, Turquía, Siria y Argentina. ¿Argentina? Y Argentina. O sea, entramos en ese mismo ranking. Estamos en un ranking. En fin, donde considera, en base a la cantidad de gente que está saliendo del país, por no tener esa posibilidad, que los científicos en Argentina se están exiliando en otros lugares. Esto abre una posibilidad real para las instituciones extranjeras de brindarnos asilo. Y esto es real, ¿sí? Hace poco un compañero fue a buscar un trabajo a California. Ese trabajo estaba catalogado para personas que venían potencialmente de estos países, sobre todo de Ucrania. Le dijo, no, vengo de Argentina. Ah, bueno. Venga usted acá. Claro. Entiendo tu situación. O sea, y le preguntó, ¿qué está pasando? Así que voy a contar en parte lo que está sucediendo. El título que puedo decir es que la ciencia argentina está pasando por una incertidumbre total. Las personas que están trabajando, que estamos trabajando, no sabemos qué va a pasar, no la semana que viene, ni el mes que viene. No sabemos qué va a pasar el año que viene, ni dentro de 10 años, ¿sí? Porque no solamente no se ejecutan las partidas presupuestarias, se ejecutó el 2,5% de las partidas presupuestarias destinadas a la ciencia dentro de la Secretaría de Ciencia. Quiere decir que la plata está, pero no se ejecuta. Nada, de hecho. Nada. Estamos a mitad de año. Nada. Para que se den una idea, por ejemplo, un instituto de Conicet, que están adentro de universidades, pero un instituto que tiene muchos laboratorios, mucha gente, le asignaron 70.000 pesos por mes para que subsista. Dale. Real. Repetíse el dato. Ah, sobre la vergüenza. Otro nivel. Hay un instituto, te cuento uno porque conozco a la directora, y me dice, bueno, nosotros pedimos un determinado presupuesto para sostener. O sea, sostener el instituto es desde limpieza, pagar la luz, los servicios, que haya papel higiénico en el baño. Es lo mínimo, ¿sí? Bueno, conservar un instituto durante el año le asignaron 70.000 pesos por mes, ¿sí? O sea, aproximadamente 700.000, 800.000 pesos al año, ¿sí? Por lo cual no llegan ni hasta dentro de dos meses. Por otro lado, existen subsidios. O sea, los científicos cobramos un sueldo, si de Conicet, pero con eso del sueldo nosotros no podemos investigar. Hay que salir a buscar plata para hacer las investigaciones, que son muy caras y están muy afectadas por la cuestión del dólar, porque la mayoría de esos insumos se traen de afuera. Entonces, uno lo que hace es aplicar a subsidios. Dentro de los subsidios más conocidos están los subsidios que da la agencia de promoción científica. Se llaman PICT. Las personas, escuchan muchas personas este programa que se dedican a hacer ciencia, así que lo van a tener en la cabeza. El PICT es un subsidio que vos te ganás. ¿Es con la plata del Estado? No. No. Es con la plata del BID. ¿Sí? O sea, que ni siquiera la plata que te viene del banco de afuera te la dan peor. Lo que te dicen es, vos ganaste el subsidio. Empezá a gastar con tu plata, con tu plata de bolsillo, y después te la damos a devolver. Bueno, hoy le deben a los científicos plata de subsidios del 2018, 2019, 2020, 2021. O sea, no solamente la gente se está quedando acá sin ejecutar, sin dinero, sino que puso plata de su bolsillo y hace cuatro años que no se la devuelven y no se sabe si se la van a devolver. Porque de última, decís... Es un escándalo. No te la vamos a dar y la gente se va, ¿sí? Hay gente que paga, puso dos o tres millones de pesos, no este año, hace cuatro años, donde dos o tres millones de pesos es un montón de plata, esperando que le devuelvan ese dinero porque ganó ese subsidio. Ganar ese subsidio es un quilombo, ¿eh? Yo me presento y es muy difícil sacarlo, ¿sí? O sea, se presentan 200 y salen tres. ¿No te estoy diciendo que le salen a todo el mundo? ¿Qué no te presentas proyectos de investigación? Un proyecto tarda un año en que te digan si te lo valoran. O sea, comprar algo es un quilombo, una burocracia terrible. No es que te estoy diciendo que es algo automático. O sea, todo atenta contra el desarrollo de la ciencia en Argentina. De cualquier mirada que veas, termina en el mismo lugar. Hacer investigación hoy en Argentina es una incertidumbre total. Entonces, cuando vemos que aparecemos en un ranking donde estas personas se van, ¿sí? Yo no me voy porque estoy grande, básicamente. ¿Sí? O sea, si yo estuviese 10 años menos, las condiciones... Sí, claro. Además vos tenés tu familia acá. Tengo mi vida, ¿sí? Tenés dos pibes. Uno. No, uno reconocido. No, pero el otro, ya sabemos. No, no, no. La raya es hora. O sea, si querés no lo hablamos acá, no pasa nada, está todo bien. No te preocupes, está todo bien. No te quemamos. En Tefantámano no vamos a pisar la sala. No, pero entiendo de los estudiantes, ¿sí? Que están haciendo una carrera científica, que tienen una salida. No, no, es un delirio. Donde va a aparecer... Y gente grande que se quiere ir. Es muy frustrante, es alentador, es triste. Todos juntos a la vez. Además, no solo por lo que le pasa a cada una de estas personas que han estudiado y que son científicos o quieren ser científicos, sino también por lo que significa para el país. El retraso. Ni hablar. Ni hablar. Las consecuencias que tiene a mediano y largo plazo esto. Una cosa que nosotros tenemos que saber es que imaginemos, proyectemos que la persona que ahora quiere ser científica o es científica hizo todo el camino público, ¿sí? O sea, fue al jardín público, a la primaria pública, a la secundaria pública, a la universidad pública. Logró un buen promedio. Gracias a ese buen promedio, arriba de 8 o 9, intentó tener una beca. Tuvo la beca. Se la dieron. Está acá. Bueno, ese tipo que vos le pagaste 25 años, invertiste en él, 25 años de formación educativa, le pones un moño en la cabeza y le decís, toma, Harvard. Llévatelo. Claro. ¿Entendés? Claro, total. Tomá. Te lo regalo. Y esa persona afuera brilla, porque los científicos argentinos y la gente que te aburran generando conocimiento es muy, pero muy buena y la adoran, ¿sí? Porque con dos mangos haces, no sé, oro. Entonces, digo, el nivel de incertidumbre es ridículo. Yo finjo demencia, como un montón de otra gente finge demencia, y la búsqueda es desesperada. Hay gente que intenta hacer una startup, hay gente que está haciendo colectas. Yo comparto muchas veces en la cuenta Institutos de Conicet, donde le dicen, doname lo que sea, porque necesito llegar a fin de mes para pagar la luz, ¿sí? Entonces, más allá de que la situación del desprecio y el maltrato que este gobierno tiene por la ciencia y por la cultura, ¿no? Que es el otro punto que también desprecia profundamente, es llamativo, ¿no? Sí, es llamativo y, bueno, no salimos de la sorpresa. Las becas fueron menas, pero fueron, ¿sí? Le salieron a 1.300 personas, se la dieron a 600. Ahora se abrió una nueva carrera para entrar a tener becas o entrar al Conicet. Eso está abierto en sí. Pero, bueno, la incertidumbre es total porque no sabemos, más allá de que no se actualizaron los sueldos y se despreciaron muchísimo, hoy un becario doctoral, ¿sí? Gana aproximadamente entre 660.000 pesos y 800.000 pesos. O sea, una persona que va a tener 30 años, que hizo toda una carrera y está haciendo el doctorado. Es como una persona que hace una residencia y está haciendo eso. Y un investigador científico, que es una categoría que necesitas 12 años de formación, ¿sí? Después del secundario, 12 a 15 años de formación, estás llegando, arañando al millón de pesos. Así que esa es la situación, incertidumbre total. Un abrazo a la gente que todos los días, no sé, nos agarramos así de las manos y cruzamos los dedos. Un abrazo grande para ellos. Entonces, Fabri, buenísimo que hayas traído esto y muy caro. La próxima habló de boludez. No, no, pero estaba bueno, estaba bueno. Volví a la pelotudez, pero eso es lo bueno. Sí, la droga sintética, si lo querés preparar para la semana que viene. Total. No, no hay problema, si querés. Voy por eso. Fabri, de verdad, gracias. A ustedes. Fabri, su balarín y el mejor país del mundo. Diego Iglesias. Ferra Ferrari. Nico Fiorentino. El profe Raffaele. Mejor país del mundo. Hasta las 18. Enredo con vos. Enredo con vos. Enredo con vos.